En la ruta. Y la gente mencionó. Simplemente dar vueltas y él venía por todo humano. Me voy a salir frente a nuestro caso de patito y lo corto la dejo. Y es diferente como el diante creo que el diante ha pasado a plenar y como lo mejor por todo el diante. Gracias. Gracias.